¡Bueno, pero ven! A ver, así, ahora sí. Toma algo sin fondo. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Le veo hasta abajo. ¡No jodas! Muchas manos para la serpiente. A ver, denme a verte la escena en que está... ¡Actón! 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 ¡Mete acá! Informanos algo referente a la nueva película que se va a rodar. Miren, hemos pensado en editar una película... ¿Editar o va a ser? ¿Cómo es? Bueno, eso, editar y hacer la película Anaconda número 26. Yo pienso que la estamos criando y ella va a sobresalir y ella va a ser la protagonista principal. Quizás yo, como personaje, tendré que morir en manos de ella. Y yo pienso que lo que vamos a tomar en los momentos así de jugar con los panos va a ser... Vino erótico. Sí, la recomiendo. No sé nada. Propio. La otra vez un amigo también me contó lo mismo. ¿Qué tal? Son propios esos vinos. Así también tengo que probarlos. El vino erótico. El vino erótico. El vino brasileño. Ahí le da la paradinha. Para todos los paradinha. Así que... Un erótico. La paradinha. Sí, la recomiendo. Creo que... Aquí el... Javier... Va a ser protagonista también. Y aquí el Clarito también. Creo que nos va a interpretar un papel y yo no... No vengamos fin de año. Va a ser la canción. La canción de fondo de la película. ¿Ya? La canción de fondo, ¿no? Sí. La canción oficial. Para que no les pase esto. ¡Número 8! No. ¡ dobrze!!! Estamos le damos un.. 拜f reviews. Venga que se le pone. Déjale. ¡Número, le cP Faculty-Número! Ya el disappeared, Evelyn. ¿Cómo quizá esteшей no tabla-Número es el... Le jacate el... Le plana elhof. Vamos a ver qué pasa si la metemos. ¡Nulmero! No le estás en el... después se va a emborrachar ahi después de decir mujer después se nace hombre en el cuello, en el cuello, en el cuello yo me la saco que es whisky o que tiene esa cosita no pero parece que quiere hacerla como whisky ahi ponen un sellito y ya esta el pecado la serpiente causa el pecado dicho por clarito la serpiente causa el pecado como de harán y yo, la dice pecado comiendo la manzana de la mano esto fue hecho con la leche fruta que comieron la fruta prohibida vamos a prohibir Uy, 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 esta po... Aguanta, tenemos como invitado de mechar a la celera de la... Ah... Mira atrás... Me quedo con la duda, medicina de esclero, 700mg, 11 volumen... Mira, tiene mas volumen que tu, 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 tu come, tu telefono... Asi estoy viendo... Hasta se pega a la centra... La paradigna, la paradigna... El empleo del vino como medicina se hace todo mas... La paradigna... Paradigna... Dele la vuelta ahi... Dele la vuelta ahi... Listo, este va pa...